Desde este año, el Ministerio de Educación Pública adoptará un sistema de evaluación integral denominado Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades, FARO, en Primaria y Secundaria, dejando de lado el tradicional bachillerato. ¿En qué niveles se realizarán estas pruebas? Las pruebas nacionales FARO para Primaria se realizarán en Quinto Año, mientras que en Secundaria se harán en Décimo Nivel para Colegios Académicos y en Undécimo para Colegios Técnicos Profesionales. ¿Qué materias se evaluarán? Se evaluarán cuatro materias, Matemáticas, Español, Ciencias. En el caso de Secundaria, se medirán habilidades de Química, Física y Biología en una misma prueba y Estudios Sociales tanto en Primaria como en Secundaria. ¿Qué valor tendrá la prueba? Cada prueba tendrá un valor del 40%. El promedio final de cada estudiante estará conformado por el 40% de las pruebas nacionales FARO, más el promedio de calificaciones de todas las asignaturas de sexto año en escuela, undécimo año en colegios académicos y duodécimo año en colegios técnicos profesionales. ¿Qué pasará con la lengua extranjera? En inglés, francés o italiano, se hará una prueba de dominio lingüístico para determinar el nivel de cada estudiante. En esas evaluaciones, el estudiante no aprueba o reprueba, solo obtiene una indicación de su nivel, según el idioma seleccionado. ¿Desde cuándo comienzan a regir estas pruebas? Los cambios se aplicarán en 2019, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos de transición. En primaria, se aplicará un plan piloto en sexto grado. Se seleccionará una muestra de centros educativos para evaluarlos. Además, incorporarán en español una parte de redacción. Este año, las pruebas nacionales faro no tendrán valor en el promedio final para los sextos grados seleccionados en la muestra. En 2020, se realizará esta prueba a todos los quintos grados del país por primera vez en la historia. En 2019, los estudiantes de undécimo año en secundaria académica harán bachillerato tradicional bajo el esquema 2018, o sea, 40% examen más 60% de nota de presentación. Los estudiantes que cursan décimo en este año harán las pruebas nacionales faro. En 2019, los estudiantes que cursan duodécimo en colegios técnicos profesionales harán bachillerato tradicional bajo el esquema del año anterior. Y los estudiantes que están en undécimo en colegios técnicos profesionales harán faro este año. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre estos cambios? No sé, o sea, me parece que si la educación anda mal con esas pruebas, y si la eliminan, a lo mejor vamos a estar peor, ¿verdad? O sea, en lo que se refiere a exigirle a los alumnos rendimiento. Yo creo que los polegios de reato son un factor determinante para que los estudiantes demuestren su capacidad intelectual. Y si la eliminan, bueno, lo que escuché antes era como un filtro, para qué, quién pasaba, quién no. Si la eliminan, pues bien, porque yo cuando estaba en el cole me costó mucho pasarlas. Pero también es muy perjudicial para los que realmente estudian y se preparan para esos exámenes. Yo siento que no se está haciendo un filtro para las universidades, es lo que pienso. Digamos que las pruebas de bachillerato son un filtro para el que realmente esté capacitado para continuar a nivel universitario, es lo que pienso. Algunos opinan que también hay muchas personas que estudian y otros no tanto, que podría favorecer a algunos. Sí, pero no, o sea, yo pienso que no. ¿Es necesario un filtro entonces? Sí, sí, creo que hay, porque imagínense, las universidades se van a llenar de gente que tal vez no está preparada, o sea, no ha estudiado, no se ha preparado para pasar. Según las autoridades educativas, las pruebas nacionales FARO miden el dominio de habilidades, lo cual supera el modelo empleado por bachillerato en el que se buscaba determinar si un estudiante tenía o no un conocimiento específico. Además, alínea el sistema de evaluación con los programas de estudio aprobados por el Consejo Superior de Educación. También permitirá obtener información sobre los procesos de aprendizaje en el aula, las áreas de mejora de cada estudiante y centro educativo, y también fijar las acciones necesarias para realizar correcciones. Por último, las pruebas nacionales FARO estarán libres de la famosa curva, una práctica que consistía en otorgar puntos a todos los estudiantes para elevar la promoción a nivel nacional. Ese elemento funcionaba como un sesgo a la hora de analizar los resultados de los estudiantes de secundaria en el país. Ese elemento funcionaba como un sesgo a la hora de analizar los estudiantes de secundaria en el país.